Yo no canto por vos Te canta la zamba Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo no canto por vos Te canta la zamba Y cantando así Canta para mí Canta para mí Y cantando así Canta para mí Canta para mí Canta para mí Yo tuve un amor Lo dejé esperando Y cuando volví No lo conocí No lo conocí No lo conocí Y cuando volví No lo conocí No lo conocí No lo conocí Dijo que tal vez Me estuviera amando Me miró Me miró Y se fue Sin decir por qué Sin decir por qué Zambita para mí Zambita canta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!